De ciertas las instalaciones recién construidas para el servicio de aduanas como parte complementaria al nuevo puente fronterizo entre México y Belice, en el cual se invirtieron más de 110 millones de pesos para su construcción, sin que hasta el momento alguna instancia haya dado fecha exacta o aproximada para su conclusión o entrada en funcionamiento. El nuevo puente, el cual es resguardado por elementos del ejército, se encuentra con barricadas hechas de piedra que impiden el paso a cualquier vehículo, los cuales impidieron grabar directamente por cuestiones, según ellos, de seguridad. Aunque lo que no han podido impedir es el graffiti en algunos puntos del tramo carretero que conduce a este nuevo puente, cuya espera tendrá que continuar por tiempo aún indefinido. En tanto, el gobierno beliceño se decide a invertir en sus instalaciones de migración y en un tramo carretero de aproximadamente kilómetro y medio para que pueda entrar en operaciones mismo que estuvo programada su inauguración desde diciembre del año pasado. Para Notivision, Alberto Echazarreta.